Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Halley on Demand. Los extrañamos muchísimo, sigo extrañando a Dan, espero que en algún lugar encontremos su gritito. Pero bueno, comenzamos. Y bueno, el día de hoy estoy muy muy contenta porque vamos a reseñar uno de los dramas más controvertidos del 2020. No sé, hablando de extracurricular, que también es un gran, gran drama. Y si no han visto nuestro video, pues no se lo pierdan, está por ahí rondando en el canal de Halley on Demand. Bueno, en el canal de Asi Stage, en la sección de Halley on Demand. Y bueno, estoy mega contenta porque este drama generó bastante expectativa al ser el regreso de una de las estrellas Halley on Demand más importantes de todo Corea. Estoy hablando de Limingho. Y pues, por supuesto, que al decir Limingho ya saben que estoy hablando de The King, el eterno monarca, que fue un bombazo hace unos meses. ¿Y por qué estamos reseñando esto después de un ratito de que terminó? Quería que el drama descansara un poco porque la verdad es que debo decir que yo tuve sentimientos encontrados al respecto de este contenido porque me gustó y a la vez no me gustó. Me gustaba por momentos, por otros momentos no me gustaba. Entonces, creo que es momento de darle una buena reseña y de platicarles un poquito de qué pasó en Corea y por qué fue tan controvertida. Historia que creo que la verdad es que nos da bastante para cortar. Para cortar, por ejemplo, últimamente he visto que uno de los recursos más utilizados en series, películas, etcétera, son los viajes en el tiempo. Y también, pues, obviamente esta relación de mundos paralelos, etcétera, ¿no? Tenemos grandes ejemplos que no son de Corea, por ejemplo, como Dark. Dark es una buena referencia. O también, si estamos hablando de dramas coreanos, si ustedes han visto Signal, ellos utilizan el recurso de viajes en el tiempo, cuestiones de tramas enredadas que no nos hablan de una simultaneidad en un mismo año o en un mismo lugar, sino que juegan con las fechas, juegan con los espacios, juegan con diferentes cosas. Y eso nos ofrece el rey. Es por eso que poco a poco fui comprendiendo qué pasó, por qué bajó el rating, por qué los coreanos se enojaron tanto, etcétera. Y, bueno, si a ustedes les gustan estas historias que tienen que ver con viajes en el tiempo, que tienen que ver con mundos paralelos y con diferentes temporalidades, definitivamente, King nos habla de esto, de King, King, el eterno monarca, no sé cómo llamarla porque tiene mil nombres, ¿no? Les platicaré un poco de la trama. Li Minho interpreta a el príncipe Ligon, quien un buen día está con su papá en un lugar como sagrado, en donde guardan una mansapagua, que es como una flauta, por decirlo así, una flauta ancestral, cuyo poder es abrir las puertas del tiempo y del espacio, ¿no? O sea, es como la conexión entre diferentes mundos. Entonces, justo en ese momento llega su tío, Lilín, a matar a su papá, a matarlo a él, porque, pues, quiere adueñarse de este artefacto. ¿Por qué? Porque quiere poder, porque está enfermo de poder. Y, pues, llega con varias personas que son sus secuaces, atacan al rey, lo matan. De repente, él quiere robar este artefacto. Ligon, que es un niño en ese momento, es súper chiquito, toma una espada, parte la mansapagua y entonces se rompe, ¿no? Y este artefacto, pues, obviamente pierde un poquito su poder. Y, pues, bueno, para no hacerles más el cuento largo, llega Lilín, se lleva la mitad de este artefacto, él se queda con la otra mitad y alguien, un desconocido, una sombra, lo que ustedes quieran, llega, le salva la vida. Y el único recuerdo que le deja, porque lo toma él, hagan de cuenta que lo agarra así, es una identificación de una detective del año 2020 que se llama Jungta Ull, que es interpretada por Kim Go-Un. Si ustedes no ubican a Kim Go-Un, estoy segura que sí. La van a ubicar por ser la protagonista de Goblin, de Tocqueville. Y también por ser la protagonista de La frecuencia del amor y Choosing the Trap. Ella tiene bastantes trabajos, es una actriz impresionante. Y entonces ahí comienza la historia, donde Ligon comienza a buscarla desesperadamente durante 25 años para saber quién es, para saber por qué lo salvó. Y ella se vuelve el motivo de su vida para seguir adelante. Y bueno, en el otro mundo paralelo, explicando un poquito los mundos paralelos y no hacernos bolas, en esta trama existen dos mundos. El mundo de Ligon, que es el reino de Corea, y nuestro mundo, ¿no? El mundo de 2020, que es la República de Corea, el de Han Minguk, el Corea que nosotros conocemos. Y entonces estos dos mundos surgen paralelamente, existen paralelamente y están conectados por esa puerta que la famosa mamá es Pagua. ¿No? O no sé cómo se pronuncia, ¿eh? No empiecen, porque luego empiezan con sus comentarios de ay, pronuncia bien, bla, 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 discúlpenme, señores, discúlpenme. Este artefacto, pues bueno, como está partido a la mitad y Ligon se queda un cacho y el tío Lilín se queda otro cacho, pues lo lleva un buen día en el cual va persiguiendo a alguien a encontrarse con su destino. Es decir, él en un bosque de bambú llega con su caballo, con Maximus, y por razones del destino se abre esta puerta y de repente llega a Quangamun, que es la puerta del palacio principal de Seúl, y ahí está con su caballo, etcétera, y se encuentra a su queridísima Yung Teul, y ahí es en donde estos dos mundos empiezan a mezclarse, en donde se encuentran ellos dos, en donde obviamente pues ella no tiene ni idea de quién es este hombre, y pues ahí empieza la historia, como Ligon le va a explicar a Yung Teul que ella es parte de su vida, como Liverpool. Vamos a hablar un poco de lo que nos gustó de este drama. En primer lugar, yo creo que uno de los factores que hizo que muchísima gente tuviera gran expectativa en él fue el elenco. El elenco nos sorprendió bastante. No solo teníamos a un Lim Min Ho saliendo del servicio militar, sino que también teníamos a Kim Go Un, que es una de las estrellas más más queridas en Corea del Sur, y además, algo particularmente de esta pareja fue su gran química. O sea, tú los veías, se notaba que se llevaban bien. O sea, yo llevé un punto en el que dije, por favor, que se casen. Porque la verdad me gustan. Me gustan muchísimo como pareja. Me transmitieron bastantes emociones y lograron, la verdad, conmoverme a tal grado que lloré en algunos capítulos y en otros, la verdad, fue así como de... Además de la pareja estelar, hubo otros talentos en esta historia que nos sorprendieron. O sea, en general, creo que el elenco es un elemento que hace que valga la pena cada momento de este drama. Y por ahí, o sea, ahí si yo tuviera que calificar solamente al elenco le pondría cinco pastelitos de arroz y ya. Pero hay otros factores que fueron, pues... Que no fueron de tanto agrado tanto para los fans mexicanos y para los coreanos. Hubo muchísimos elementos que ya, ya les voy a platicar. Ya les voy a platicar de por qué fue tan controversial, por qué los coreanos se enojaron tanto, por qué de pronto dejaron de verla. No, no, no. O sea, se puso igual el chisme en ese momento en Corea. Y, pues, simplemente fue por cosas muy, muy sencillas. Para no hacerles el cuento largo, la controversia comienza cuando a la producción... No sé, o sea, realmente el productor se disculpó con varias cartas diciendo que él no tenía... O sea, no se había dado cuenta de la similitud de los templos utilizados en la introducción del drama. Vamos a hacer un paréntesis histórico en este punto del video. Entrando a temas históricos y si ustedes se han dedicado a estudiar un poquito la historia de Corea, Corea del Sur estuvo bajo dominio japonés durante 35 años. Este es un sentimiento que ellos tienen... Un sentimiento de odio hacia la cultura japonesa. No de odio, pero sí un poco de rencor histórico hacia la cultura japonesa, ya que, pues, muchas de las mujeres coreanas fueron obligadas a trabajar como trabajadoras sexuales. Hay controversias, de hecho, muy, muy fuertes en las cuales, por ejemplo, ahorita los coreanos están pidiendo que la UNESCO retire a Hiroshima como un lugar patrimonio de la humanidad debido a todas las torturas, malos tratos y toda la carga histórica que tiene este lugar para los coreanos. Entonces, es una rivalidad histórica. Y entonces, cuando tú te metes con temas tan delicados como la relación Japón-Corea, esta situación política, cultural, etcétera, y haces un drama en el cual haces referencia a elementos japoneses dentro de tu cultura haciendo, no sé, o sea, había mucha similitud, por ejemplo, con los templos que pasaban en la primera, en el intro de la historia, ¿no? Y entonces muchos coreanos se enojaron y dijeron, o sea, no puede ser que el productor no se haya dado cuenta que estos elementos pertenecen a Japón y no a Corea. Y entonces, pues, obviamente sí es algo muy nacionalista y es algo que les pegó muchísimo a los coreanos y entonces se enojaron, se enojaron bastante, dejaron de ver el drama, muchos enviaron cartas a la producción, les digo, el productor se disculpa, etcétera, ¿no? Y esto pasa en los primeros capítulos y después, en el capítulo sexto, si ustedes ya la vieron, ustedes recuerdan que hay una batalla naval en donde Japón, pues, no se quiere echar para atrás y quiere invadir territorio coreano y Lee-Gong llega y dice, ah, sí, pues, entonces los vamos a corretear. A pesar de toda esta controversia histórica, también hubo bastante disgusto porque había varios momentos en los que la producción metió el product placement, para los que no sepan qué es el product placement, es cuando alguna marca o algún producto aparece así de, ah, sí, mira, lo han visto en muchísimos dramas seguramente, que es en donde, ah, sí, mi crema, no sé qué, ¿no? y como que rompen la historia y la esencia, pues esto también pasó en The King en algunos momentos. Hay un momento icónico, y digo icónico porque es inolvidable, en donde están la primera ministra, Lee-Gong y Eun-Suk, que ya había tomado el lugar del guardia real, y saca así su kimchi así de la manga, ¿no? Es una bolsita de kimchi así, esa marca pagó un dineral por aparecer en el drama y entonces eso tampoco les gustó a los coreanos así de, no, es que se ve muy falso, etcétera. Bueno, total que los coreanos ya estaban súper mega indignados con este drama y ya todos le encontraban algo. De verdad que yo creo que es un drama que sufrió muchísimo por la desaprobación de la sociedad coreana y digo, tenían un gran elenco, tenían una muy buena historia que estaba basada en un discurso histórico porque se deshiciaron su chamba, le dieron una estudiada a la historia de Corea, sin embargo, muchos elementos la ensombrecieron por lo tal llegó a súper, súper bajo rating les digo, The World Marriage se llevó todo, todo el amor de los coreanos y además de eso pues hubo escándalos, hubo controversias, ya era ofensivo, etcétera, ¿no? Si bien en Facebook y en Instagram estuve comentando que me encantaba el drama que esperaba cada viernes para verlo, también hubo un momento, capítulo 11, me acuerdo perfecto porque me eché un run con varias personas en Facebook, en el cual ya me pareció que la historia estaba demasiado forzada, ya después de eso creo que hicieron bien su chamba y cuando llegó el capítulo 16, la verdad es que pues sí, ¿no? O sea, la historia tuvo un sentido, pero ¿qué no nos gustó de esto? Yo creo que los primeros 10 capítulos fueron muy lentos, o sea, era el romance, era bonita, etcétera, pero ¿por qué eran muy lentos? Porque la historia realmente me pareció que comenzó a fluir a partir del capítulo 11 en donde suceden muchas cosas muy relevantes para la historia, pero a partir de ese capítulo sentí que entonces los guionistas, la producción, etcétera, empezaron a decir ya no tenemos más tiempo, nos quedan 5 capítulos ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter la historia a lo que nos falta y entonces siento que el ritmo comenzó muy lento, muy muy lento y después se aceleraron tantísimo que ya les faltaba espacio para meter todo y no sé, un tiempo desaprovechado en el guión, la verdad. En particular, y esta es una opinión personal, odié al final, o sea, no es que lo haya odiado, pero me pareció un final bien meh, ¿ok? Creo que la verdad me sobró final, es decir, siento que la historia pudo haber acabado, no les voy a hacer spoiler, no, no soy así, algunas veces sí, pero hoy no, hoy no porque me encantaría que vieran The King, que apoyaran los contenidos que tiene Netflix para ustedes, pero el final, me pareció un final un poco soso, me pareció que al final nos sobraron elementos en el final y que no, no, no es el, o sea, ahí fue donde la regaron, el final, ya, me faltó, me faltó un cierre concreto, obviamente yo no quería que acabara, o sea, yo sí era fiel, fiel, seguidora del drama, lo veía cada viernes y cada sábado sin perdérmelo, y además, eso fue una estrategia espectacular que creo que hizo muy bien Netflix, hizo muy muy bien su chamba, en el sentido de que el drama, pues generó bastante expectativa, en México, por lo menos, les puedo decir que sí, mucha gente lo seguimos fielmente, viernes, sábado, y ya no podíamos esperar una semana para ver el siguiente, esa estrategia ha servido bastante y lo vemos replicado en otros damas como It's OK Not To Be OK, que está ahorita en televisión, la verdad es que yo creo que es una fórmula que le va a funcionar muy bien a Netflix con sus nuevos contenidos, cuando tienes estrellas Hallyu fuertísimos que puedes explotar, ahí es en donde puedes meter este elemento y ten por seguro que cada semana los vas a tener sentados en su televisión viendo ese contenido, entonces la verdad ahí muy muy bien para Netflix, y bueno, vamos a evaluar The King, que por cast, por historia, por vestuario, por efectos especiales, se queda en cuatro toks, cuatro pastelitos de arroz, extraño, extraño que Dan me haga esta, esta mancuerna en donde había grititos, etcétera, pero la verdad es que sí, totalmente The King se ganó cuatro pastelitos de arroz y perdió el otro porque al final cero me gustó y al final pues bueno, no había elementos, no soy como las redes coreanas, simplemente siento que me faltó, me faltó ritmo, me faltó historia, me faltó un poco más de lógica y eso es para mí, o sea, pueden venir y podemos discutir en los comentarios qué les pareció, pero específicamente solo por el ritmo fue lo único que no me encantó de este drama, que está maravilloso, tienen que verlo, si no lo han visto, véanlo, si se perdieron todo el hype del momento, es un buen momento para que nadie les arruine el final, hubo mucho spoiler en redes sociales, eso sí, entonces la verdad es que cero, cero, cero me gustó, no hagan eso, gente, o sea, yo trato de no spoilearlos acá y entonces llegan ustedes a a spoilearnos a los que no hemos visto el contenido en nuestras redes sociales, o sea, el día que se acabó The King yo no entré a redes sociales porque vi mil imágenes de momentos especiales y bueno, la verdad es que sí, me spoilearon anteriormente pero al final no me lo spoilearon, sin embargo, me dejó con ganas de algo diferente, la verdad, y bueno, si ustedes vieron The King y quieren comentarnos algo, por favor, compartan el video, comenten, déjenos su like, déjenos si les gustó, si no les gustó, si yo estoy un poco loca y a ustedes les encantó el final y es la mejor historia que han visto, ya saben que nos encanta escucharlo, sobre todo porque siempre me dan sus versiones, me encantó, en extracurricular he visto todos todos los comentarios y la verdad es que coincido con ustedes en muchas cosas, láncense a ver ese video y además de eso y además de grabar los contenidos semanales de Hallyu on Demand, también quiero comentarles que vamos a comenzar con varios especiales y traemos dos para los cuales necesito su ayuda, si ustedes están viendo este video hasta este momento, me gustaría pedirles ayuda en los comentarios y que me digan dos cosas, ok, estamos planeando dos especiales interesantes, el primero, el final del drama, que menos entendieron o que les hubiera gustado que fueran diferentes, vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de diferentes explicaciones para los dramas, ejemplo, el final de Recuerdos de la Alhambra, el final de Extracurricular, hay muchas teorías alrededor de él, si hay segunda temporada, si no, etc. Regálenme ese final al que a ustedes les gustaría que le diéramos una explicación o comentáramos las diferentes teorías que hay acerca de esos finales o esos finales que odiaron, también me gustaría que me los comentaran, vamos a hacer un video acerca de esto y el segundo especial es muy interesante para mí, díganme cuál es el OST o banda sonora del drama que más identifican, ¿ok? ¿Cuál es el mejor OST? ¿Cuál les mueve? ¿No? ¿Les encantó el de Goblin? ¿Les encantó el de Boys Over Flowers? ¿Les encantó? No, no lo sé, o sea, yo, por ejemplo, les puedo decir que mi favorito es el de El Amor es un capítulo aparte, pero necesito saber sus opiniones, entonces regálenme su final más inesperado o su final que les gustaría que explicáramos y dos, el mejor OST. Y bueno chicos, hasta aquí llegó este episodio de Hally on the Man, es un placer para mí, para Dan y para toda nuestra producción de Asia Stage tenerlos junto con nosotros desde casa, así que si les gustó el video regálenos un like, compártanlo, coméntenos, etcétera. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos la próxima.